El Partido Popular Europeo pide a la Unión Europea que solicite una orden de arresto contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. Una de las noticias que queremos analizar con Azabache, a quien también le recordamos la anterior noticia, cómo se ha presentado una querella contra el expresidente Zapatero por delitos de lesa humanidad y como encubridor de crímenes y de violaciones de derechos humanos. Y hasta hoy ya lo ha contado también en este programa. Azabache, bienvenida a este tu programa. Muchísimas gracias, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Estaba acomodando rapidito el micrófono que se me desconectó. Los abrazo de corazón a corazón y bueno, como siempre, gracias. Gracias por esto. Gracias a ti, comentaba nuestros telespectadores. Quizá no has podido escucharlo, que también hemos reservado la noticia en la que el PP europeo está pidiendo a la Unión Europea que solicite una orden de detención hacia Maduro, hacia el dictador, por delitos de lesa humanidad. Y también te añadía, porque tú nos has hablado además de los cooperadores, los cooperantes de la dictadura, como por ejemplo Zapatero, lamentablemente tenemos una gentuza aquí en España que, en fin, a todas luces son colaboradores, amigos, les hemos visto hasta bailar como al siniestro monedero, ¿no? En fin, voy a callarme. Y bueno, también te añadimos que se ha presentado una querella contra el siniestro Zapatero por delitos de lesa humanidad y que se alega que este individuo ha sido cómplice de Maduro encubriendo crímenes y violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, tenías la noticia de la Unión Europea, pero también quería compartir contigo esta, aunque nuestros oyentes acaban de escuchar el análisis, ¿no? Pero quería que la supieras. Bueno, quiero aplaudir de pie esa querella. Ojalá que llegue a su fin, ¿no? Ayer mismo felicitaba a los venezolanos que están presentándola porque es demasiado, es demasiado dolor. Y yo creo que hoy estamos, y he titulado este análisis como principio de revelación. Esto de que el lado del bien se pronuncie y presione deja muy al descubierto a los que están con la tiranía asesina venezolana. Y estamos hablando de los partidos que apoyan el reconocimiento como el PP, el Vox, el PNB y otros partidos europeos que han sido fuerza o han hecho fuerza en el Congreso Español y ahora con la Unión Europea que estamos esperando a ver su resolución, ¿no? Pero vamos a saber en este momento de qué lado está cada quien, en qué lado del mundo están, dónde están, dónde están parados. Y eso es muy importante porque por fin yo creo que se está levantando el telón ante los ojos de los ciudadanos del mundo y ciertamente estamos comenzando a ver, y no lo digo por los venezolanos que llevamos 25 años en esto, pero en países donde el socialismo está metido y la gente no se da cuenta. Y esto realmente es un principio de revelación. Aunque el Congreso Español insta el reconocimiento al mundo, sabemos que Sánchez no lo hace. Y ya quiero hacer un paréntesis aquí porque él dice que le da asilo por humanidad. Él dice, Sánchez, dice que es por humanidad, pero entonces no reconoce las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales y la cantidad de asesinatos que lleva ese régimen que la verdad es lo peor que nos ha pasado, no solamente en el continente sino a nivel global, porque ahí convergen fuerzas como el régimen de Cuba, China, Rusia, Irán, ESBOLA, las FARC, el PN. Recordemos que esto es muy importante porque Zapatero viene siendo, yo siempre lo digo así, la prostituta del régimen asesino y con el perdón de las prostitutas, perdónenme, pero es que no hay otra palabra. Sí, sí, que nos perdonen. El adjetivo está magníficamente puesto, pero por favor que nos disculpen las prostitutas. Y vamos a recordar los monederos y nunca mejor dicho, los negociados, las comisiones, las maletas de dinero que han entrado en España, los embarques con oro, diamantes del arco minero, que eso hay que investigarlo. El tema de la droga, la proliferación de la droga en España no es casualidad, señores. Y todos sabemos, y esto hay gente que se ocupa de eso, que hay informes donde el Cártel de los Soles tiene inversiones en inmobiliarias dentro de España. Esto hay que investigarlo por lo menos. Los testaferros, los empresarios, los políticos venezolanos que están llenos de corrupción, están viviendo como reyes en España. Los torturadores, los agentes de inteligencia y contrainteligencia que están en España. O sea, aquí el negociado es muy grande entre Sánchez y Maduro, diría el régimen de Maduro. Tienen relaciones carnales, de cama, de beso, de eso. Cuando se sepa, miren, yo les digo que sería, yo a mí me fascinaría estar y ver que se destapen todos los negociados que tiene esta gente. El mundo está dividido en dos. Y lo que quiero resaltar, que si bien los pronunciamientos y los lindos discursos y los altos comunicados son muy buenos a la hora de presión, no basta. Necesitamos fechas límites, acciones contundentes. Y no ni siquiera por nuestro país Venezuela, sino por el mundo entero. Porque sabemos que esto es global. El peligro es global. Y recuerden siempre que si los buenos no hacemos nada, los malos avanzan sin tregua. Y para que el mal triunfe solo necesita, solo necesita que los buenos seamos tibios. Sí, a Zabache tu grito de guerra porque ya es un eslogan. Ay, tan linda. Gracias, mi corazón. Síganme en arroba Zabache online en todas mis redes sociales. Ayúdenme a seguir con esta lucha comunicacional, esta batalla comunicacional y de las ideas. Gracias. Agradezco muchísimo a todos, al equipo. Y por supuesto, la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Gracias, Bella. Muchísimas gracias por estar en El Mundo al Rojo.